¡Ay, pero qué voz tan sexy, Oré! ¡Qué barbaridad! Y ya estamos con el doctor Fernando Figueroa, que nos va a hablar de un tema muy interesante y yo creo que un poquito polémico para algunas personas, guardando la fuerza en el clóset. Pero en esta ocasión vamos a hablar cuándo empiezan a sentir los niños. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Efectivamente es un tema polémico, es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, con cierta delicadeza. Esperemos que lo que vamos a decir no ofenda a nadie del público. No lo hacemos con ese afán. No ese es el fin, pero habrá cosas que sí pueden llamar la atención. Es dar a conocer lo que se puede hacer en temas tan importantes. Así es, y yo creo que una de las primeras cosas que hay que aclarar es que hablar sobre sexualidad, sobre erotismo, sobre el propio cuerpo o el cuerpo de los demás cuando llega la adolescencia, es un error no solamente garrafal, sino yo me atrevería a decir que criminal. Se empieza a hablar de sexualidad con un niño o con una niña de acuerdo o con base al lenguaje que utiliza para referirse a las partes del cuerpo, tanto propio como del sexo contrario o de sus propios familiares, en el momento en que se está construyendo el edipo, es decir, entre los cuatro y los seis años de edad. Es ahí donde se construye el asco y el pudor y es donde nosotros podemos intervenir. Ayudar o... Ayudar o de plano acentuar y marcar para el resto de la vida lo que va a significar la sexualidad, pero sobre todo, cuál es el objeto de amor que el niño o la niña van a construir. Y aquí se abre la gama más extensa, más amplia de todas las distintas versiones que en la sexualidad hay. Y aquí sí quiero subrayar las distintas versiones de la sexualidad que hoy conocemos y que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud eliminó como una enfermedad de carácter psiquiátrico en 1967. Todas, absolutamente todas son normales, siempre y cuando no afecten a terceros o dañen a terceros. Entonces, el proceso autoerótico puede tener distintas versiones, distintos caminos y todos, insisto, son normales, aunque no nos lo parezca o no nos guste. Que para nosotros no lo sea y a nuestra percepción es muy distinto a que entonces por eso queremos juzgar a los otros, ¿no? Efectivamente, y el prejuicio ahí es donde empieza a jugar su papel decisivo, es lo que arruina las relaciones sociales, lo que arruina las relaciones parentales, lo que arruina la comunicación con nuestros hijos, lo que arruina el amor y sobre todo lo que arruina a la pareja. Era lo que iba a comentar rápidamente, que comentamos detrás de cámaras, los niños, los pequeños sienten. Así es. Tienen sensaciones, tal vez no están en edad de experimentar ciertas cosas, pero sí sienten. Sí, la subjetividad, es decir, cómo percibimos al cuerpo propio o al cuerpo de los demás, es un asunto tardío. Pero el simple hecho de hablar del cuerpo, de quién es esta manita, de quién es este piecito, de quién es esta nalguita, este tipo de cosas ya le dan un sentido erótico al cuerpo del niño o la niña que lo está escuchando. Y si llega mamá, papá, tío, tía y empieza a acariciar y empieza a tocar, lo que está haciendo es erotizar. Y cuidado que con esto no quiero decir que no hay que hacerlo y que no hay que tocarlos y que hay que ponerlos en vitrina. No, al contrario, se trata de estimular para que la construcción de la idea de cuerpo sea lo más saludable posible. Pero también hay los roles, la manera en la que nos jugamos como varón o como mujer en términos de autoridad, no en términos de cómo nos vemos. El niño y la niña, de lo que estoy hablando, tiene entre 2, 3, 4, 5 años y no conoce la diferencia anatómica de los sexos. Lo que conoce es la diferencia de la vestimenta y aprende que mamá se viste de una manera y que papá se viste de otra, que actúan y que hablan de distintas maneras y ahí se construyen las ideas de lo masculino y de lo femenino. Independientemente de que se trate de un varón o de una mujer, es decir, parejas, homoparejas, no necesariamente alguien tiene que jugarse el papel de mujer y alguien el papel de varón. No, es la manera en la que nos relacionamos con los niños en el momento en que se adoptan los niños, por ejemplo, o que se hacen los encargos con el vientre de encargo y demás. Las distintas variaciones que hay para la descendencia, para la familia, es la manera en la que nos referimos. ¿Cómo sería lo correcto, doctor, entonces? Porque estás mencionando que todo es de acuerdo a cómo nos referimos. Y entonces, ¿cómo sí referirse para no crear un conflicto en los chiquitos y que sea un tema abierto, que no sea tabú, que no tenga problemas? Vamos, justamente, no hay una forma correcta. Lo que podría acercarse más a lo correcto es ser espontáneo, natural y tratar de evitar los prejuicios que ya tenemos como adultos. No, no es pecaminoso, doctor. Bueno, eso dentro de las conductas obsesivas y las prácticas religiosas, que hablaremos en algún momento de este tema. De hecho, esta idea de cómo mantenerse dentro del clóset, es decir, oculto por la sexualidad de cada quien, lo vamos a tratar no solamente en esta ocasión, sino lo veremos en otro programa. Muy bien. Pues muchísimas gracias. La próxima, el tema de mañana va a ser, ¿existe la pareja ideal? Esperemos que sí. Ojalá.